Bueno, pues valiente y Arturo. Empieza a cantar. Empieza a cantar. Es más fácil. Y luego habla. Bueno, buenos días, hermanos, a todos. Y bendiciones para todos, para los que estáis aquí, para los que nos están oyendo a través de Internet. Bueno, hermanos, quería compartir un poquito del privilegio y la bendición que tenemos de los jueves. Os perdéis un magnífico bendición de Dios y cómo transmite y cómo Dios se pasea por el medio nuestro cada jueves, cómo nos abraza, cómo nos rodea y cómo se mueve el Santo Espíritu alrededor nuestro. Allí oramos por la familia, intercedemos por los enfermos, pedimos para las personas que se han ido para que vuelven y nuestro Dios es fiel, abaja sus oídos para escuchar a cada uno de sus hijos, de sus siervos, de su pequeña manada y lo va anotando para el día que vea necesario. Darnos el galardón y el premio de darnos ese premio, es decir, ya he concedido vuestra petición y vuestro deseo. Allí pedimos por nuestros hijos y yo le pedí a Dios mucho, ejemplo mío, por mis hijos que se congregaran, que creyesen en Dios. Y Dios me decía, no le abre a tu hijo de mí, no le abre a él de mí, háblame a mí de tu hijo y ponlo en mis manos y déjalo en mis manos. Y yo lo dejé en manos de Dios para que él haciera y oblara conforme a su voluntad y a su privilegio. Y el niño tiene un sueño, me dice, mamá, he soñado con Dios, qué sueño tan bonito, que no sé ni cómo expresarte. El amor de Dios, cómo me quiere, cómo abre los brazos para que vuelva a su camino. Mamá, ¿cuándo te reúnes? Los domingos y los jueves, yo voy, yo voy, yo voy, amén. Bendito sea tu nombre y gloria a tu nombre, Padre Santo, que cómo busca los que tú necesitas para tu iglesia, papá. Y a mi cuñaki presente, me dice también, porque pedimos que le abra a través de sueños, revelación. Me dice, me encuentro perdida, quiero volver a casa. Empecé a mandarle mensajes, a hablarle de Dios. Me dice mi marido, voy a invitar a mi hermana que venga el jueves. Amén, aquí está, vino el jueves. Le dio una palabra profética para ella. Le dijo, las puertas de Dios están abiertas para ti, hermana. Ven, que te quiero, necesito de ti y de tu presencia. Eres fundamental en esta iglesia, donde nunca debiste salir. Y aquí la tenemos. Bendito sea Dios, su palabra. Toda la honra y la gloria para ti esta mañana, papá. También quería compartir algunos versículos recopilados por mí. Yo no lo vi a... Estoy muy nerviosa, no sé si los voy a ver, los voy a poder leer. Recopilados por mí para nuestra hermana Maricarme cuando estaba ingresada. Pero Dios en su venza sabiduría ha querido que se comparta hoy. Le van a servir para ella y para él. Y para todos los hermanos que estén enfermos y necesiten sanidad en esta iglesia. Bueno, pues será una pequeña inyección para aquellos que necesiten la mano sanadora de Dios. A ver si puedo leer. Ay, mira cómo estoy. El Señor nos da fuerza en el lecho del dolor. El Señor nos dará... No veo. El Señor alejará de vosotros toda enfermedad. Y dice el Señor, Es aquí que yo traeré sanidad y medicina. Y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. Padre Santo Todopoderoso, mi Rey. Pon tu mano sanadora, papá. Para aquellos que necesitan de ti y de tu sanidad, Padre Santo. Padre Santo, quita lo que este mundo estropea. Renueva, Padre Santo. Y regenera cada miembro, cada cosa que estorba en cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Regenera esos cuerpos que están dañados, Padre. Aquella enfermedad que tengan, Padre. Que tienen que ser sanadas, papá. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Para ti no es nada imposible, Padre Santo. Padre, tú quieres ser gran marfarero, Dios mío. Que mi hermano hoy te están escuchando. Aquellos que necesitan de ti necesitan ser sanados, Padre. Pon tu mano preciosa sanadora, Padre. Y sánalo, papá. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, Padre. Para ti sea la gloria y la honra de esta mañana, Dios mío. Somos tus pequeños siervos que queremos adorarte y alabarte, papá. Tu pequeña manada, aquí a tus pies sirviéndote. Para ti, mi Rey. Vamos. 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 Amén. Querido papá, que sea hoy Señor Padre Santo. También, Padre Santo, que sirva para, Señor, a todos los hermanos de tu iglesia, Señor Padre Santo. El enemigo nos está atacando, Señor Padre Santo. Tú estás viendo, Señor. No tenemos ningún líder, Señor Padre Santo. Pero aquí está tu pequeña manada, Señor, para que vea al enemigo, que cualquier siervo de esta iglesia puede estar contra él. Porque nosotros estamos en la mano de Jesús y Jesús es la mano del Padre. ¿Y quién contra nosotros? Padre Santo, Santo. Y quiero darle la bendición a nuestro Padre. Y hermano Pepe, esto va para ti y para tu mujer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes solo? Si he dicho en mi palabra, que yo estaré contigo, que para ti soy todo. ¿Qué te pasa? Tú nunca tengas miedo. Aunque tú no me veas, yo siempre por la noche yo velo por tus sueños. Ser valiente, me entallote contigo, el diablo en tu vida no tiene parte ni suerte. Aunque son momentos duros, jamás he sentido miedo. Tu mano me mantenía, no me dejaba en ningún momento. Tuve plena confianza porque tú fuiste mi médico. Cada lágrima tuviste tú, en cada llanto tú me consolabas. Déjate el trono vacío para darme un poco de acompaña. Decirte, hermano, que se reíen los ojos por un minuto. No lo hagáis por mí, hacerlo por el Señor, por Jesucristo que está aquí. Porque dice su palabra, donde hay dos o tres reunidos en su nombre está, hermano. Aprovechar que está el médico invisible, el Señor del Señor. Señor, nuestro Padre, Papá, se da los ojos y pedirle a cada uno por lo que queráis. Porque nuestro Padre está aquí, lo consueve y todo lo da. Pedirle por sanidad, por lo que estáis pasando, porque Dios lo concede todo. Y él quiere que lo pidáis por vuestra boca, aunque él lo sabe, pero a él le gusta. Que se lo pidáis, Padre Santo, pedir, Señor Padre Santo. Que los enfermos se han sanado, los cautivos liberados, los pecadores perdonados. Que los enfermos se han sanado, los cautivos liberados. Los pecadores perdonados, en enemigos derrotados. ¡Gracias! 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 Seremos sanados y limpiados de todos los pecados, papá Tú eres el único que arregla lo que este mundo tropea, papá Y quiero pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor Que están enfermos por lo que están pasando Calamidades, Señor Por tu mano sanadora, Señor Por tu iglesia de cártama, Señor Aquí estamos adorándote y alabándote, Señor El enemigo nos está golpeando, Señor Pero aquí estamos, Señor Porque estamos contigo y somos vencedores, papá Todos te lo pido En el nombre de tu Hijo precioso, Señor Jesús Amén, Señor Amén, Señor Amén 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 Amén